Durango fue declarada zona desastre ante los efectos del huracán Huila por parte de la Secretaría de Gobernación, lo que permitirá acceder a recursos para rehabilitación de infraestructura carretera, de vivienda e hidráulica para los municipios de Durango, Pueblo Nuevo y Mezquital. Así lo anunció el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres. En los próximos días, el día 12 de este mes, se hará la validación total de todos los daños que se presentaron, que vamos a estar muy pendientes del seguimiento para que la declaratoria de desastres podamos acceder a los recursos lo antes posible. El mandatario estatal se refirió también a aquellas comunidades donde se hayan afectado de manera parcial o total los cultivos, para lo que se buscará activar tanto el seguro catastrófico como el que se tiene con Proagro. Se determinaron daños en 188 estructuras de casas, habitación y comercios, por lo que el gobierno del estado sumará recursos para atender esta situación, tanto en la reparación de daños y vigilancia sanitaria, como en el otorgamiento de créditos a la palabra y a fondo perdido. Vamos a apoyar a las familias que tuvieron alguna afectación en el pueblito, no solo a quienes se vieron afectados en sus viviendas, en el homenaje de casa, sino desde luego a los comerciantes que están instalados en esa zona.